3, 2, 1, dale Otra alquidean, que decían y confían Yo, ser los putos duro es mi firma Yo, esta puta mierda loco Si eres el mensajero, dime quién te envía Es lo que hacemos locos, solo real En la puta escuela, en la comisaría Yo estaba rapeando hasta que esos nervios se me abrían ¿Sabes a este mensajero quién lo envía? Igual que en día, en día, en día, en la noche, en la noche, después envía el día Mi pendí, no había ningún hijo de puta que como yo tanto al día Ey, el canto es con la sudadera de la coste No creo que el estilo importe en la ropa que lleves o en su coste Las palabras, lo que digas, tus actos, son lo que importe Es lo que importe Llegar a la ciudad, revertarlo todo, ser el más monster Ah, que donde estén los problemas es tú a ir quemando y no importa al dónde Yo, habla de que llevo de la coste, yo ya la coste por el nombre Ah, yo no lo acorté, yo solo lo acorté para sentirme un nombre Aunque la cortes, me da igual, hija Aunque me cortes, me salen dos colas, lagartija La vida me sabe a nada, brinfecha de saba, que coca la sabandija Yo, es puta lava lo que tengo en la lengua, el que iras tras que vengo a elijan Un contrincante, un copi más impactante, cuando yo rapeo los zombies arden Yo, yo, no hay muerte más dolorosa que morir quemado Y dijiste llevar lava en la lengua, entonces lleva el fuego por dentro, mi hermano Yo, que aún así te clavaré el cuchillo y luego te daré la mano Yo, por esas mierdas que encomí, luego ellos por Miguel se me arrimaron Última Yo, rapeo como un loco, un friki en el síntex Me das la mano, tengo las cuchillas, piki blinder Escondidas para arrebatártelas, metértelas en el cora Decora tu estilo, no es coral, valora más Lo que hace este, no se demora, es pura remora Lo vas a rememorar, te voy a dar de todas, de todas las cosas que tengo aquí guardadas Te mato, dime si el crimen tiene cuartada ¡Epo! ¡Honrido! Vale, jurado Quiero una decisión en tres, en dos, en uno Tenemos réplica Tengo una palabra ahora, tío, o algo Vamos a dejar que rampa a verlo Está bien Es este, ¿no? No sé Está detrás de ya Tío, tres, dos, uno Lagarto Lagarto ¡Me lo has dicho antes, cabrón! Venga, vamos a grabar Pero bueno Tres, dos, uno Cumbre Cumbre Allí están los dioses Yo tengo más luz que ellos Hago que se deslumbre El Cairo rompe cuando irrumpe De un solo golpe Normal, soy la guerra o hambre Claro que sí, loco Y yo lo intento Que hablas de dioses Kira Esto no es el Olimpo Claro que sí, tan denso Aún no he sabido cantar Un sonido limpio Esto no es el Olimpo Mi cielo es más como el de los dioses De los vikingos Soy Thor, soy Ragnaros Te gano el lunes, el domingo También el sábado Tío, dice que es el cielo del domingo Y no va a pelear Entonces aquí quieres Gingo Quien es el Crash Bandicoot del cuento Porque sabes que tú estás en el cuarto Y yo en el quinto Al puto Crash lo pisa Rayman A la lagartija se la come el Kaiman No hay más que decir Aunque pistas de la costa Yo te aplasto con mis almas Tú me aplastas con mis almas Criticas mi ropa Y no te metes con la música que bailas Pero por ahí no va Este guisante aún no ha salido de la vaina Agüita lo pongo fino Yo solo bailo con las bases Que en casa me cocino No bailo ese reggaetón de mierda Que huele a reggaetón Otro pensón Que se pierda Lo que tú cocino Pero tu ingrediente Tiene materias aditivos Tiene mierda pura primo Con un puro plástico Que tú te has comido Eh, yo no lo he comido Mi hamburguesa es de frambuesa No de mierda Algo repetitivo Mi polla es tan gruesa Que si te la meto Llegas hasta el olvido Yo Tiene una hamburguesa de frambuesa primo Yo En una semifinal como estas Con esas rimas El quirovino ¿Qué es con él? ¿Qué es con él? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja! ¡Venga, ja, ja! ¡Hasta otra, pero bueno! ¡Que es un patrón de cada uno! ¡Comprame la cada uno! Si, si... ¡Ya, pero está! ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Es un patrón de cada uno! ¡Es un patrón de cada uno! ¡Sí! ¡Es un patrón de cada uno! ¡Yo no leo la cuenta! ¡Ya, jajaja! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Hasta, ya! No te puedo caer aquí conmigo, coño, que estamos al otro, que estamos fríos. No sé cuántos patrones me quedan, no llevo la cuenta, pero en 6 me llevo mucho más de la cuenta. Por delante, por atrás, hip hop gigante, mi trompa es un elefante, no te hagamos kiwaras. No sé ni cómo va, cómo va la cuenta, otra vez te dan al gardo, se hace toda la vuelta. Hay un puto aciclo final en el que tú estás detrás y yo al principio de la puerta. ¡Tiempo! ¡Un río, chavales! ¡Eh! Parezco un témpano, hermano. En una decisión, en 3, en 2, en 1, tenemos otra réplica. Me cago en vuestra puta madre. No sé cuántas replicas. Ahí está, va por ahí, porfa. No sé qué pasó. ¡Hola! ¡Uyga, malas perros! ¡Pau, pau, mate! ¡Eh! 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 ¡Pálvara! ¡Eh! 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 Pongo el traje, el queiro es del yerma Sí, 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 como los hermanos de Sanji Aparecieron las bestias, grita Yumanji Ha llegado en plan G, le haces por la espalda Te tiras dos cus y te mandamos q Levanta faldas y en todas las piebas También se ve tu tanga Soy la puta que sale de esa tarta De esa tarta, la puta tanga Tu estilo cansa, esta no es una puta patanga Hablando que eras de los cis como Sanji Y hoy no te escapas de Big Mama Esta es la puta mierda buena, loco Es por lo que a mi me aclaman Que ahora mismo van a Chau, 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 chau Cambio Si estamos en guano Pero el queiro es el hijo de queiro Por eso en un piste gano Soy como Luffy Tú te comes estas lufles Yo soy tu fin, sufre Demasiado en vez de los rojos Si en las venas tengo en vez de sangre Azufre El puto queiro te pisa y pisa la cumbre Se desliza en un piso así en la base y ya te cubre Vaya mierda si hasta te nombré guano Yo soy Momo Taro, ahora to' lo gano Este cabrón to' drogado Vino aquí ya con to' lo grado Vino a subir to' los grados Eso es lo que traje con mis hermanos El puto es Tavi y el Barrios Esta es la mierda y yo la enganzo Última El queiro escarba tantas veces que al final la rima la alarga y te la planta Tú qué coño vienes de bueno Yo soy el hijo secreto, el verdadero de Barba Blanca Tú por de tanta falta Tragas tantas trocas que te atrabancas Tantas charlas ladras Que al final no te quedan ya ni palabras Tiempo Un ruido chavales El mal Patio con otro tirado por Toy y Arimatio Dos en uno Tenemos dos Y Carlos Un ruido para Kiro